¡Hola chicas! Hoy estoy un poco diferente, no sé si lo podréis notar. Hoy os vengo con un vídeo de consejos para conseguir unos ojos más grandes o el efecto de ojos más grandes y más llamativos y lo que debéis evitar para conseguir este efecto contrario. Espero que os sirva de ayuda y que os quedéis a ver el vídeo y vamos a empezar. El primer paso para que se nos vean los ojos grandes es cómo aplicar el corrector y en esta parte voy a hacer lo que se debe hacer para que se te vea el ojo más grande y en esta otra lo que no deberíamos hacer. Así que para que se nos vean unos ojos más grandes vamos a hacer una forma de triangulito para que se ilumine esa zona. Y en la otra parte voy a aplicar donde tengo la ojera, la zona más oscura. Ahora vamos a pasar a las cejas y hacerte las cejas va a hacer que se enmarque más el ojo así que en esta parte me las voy a hacer, me las voy a rellenar y me las voy a fijar y en la otra no me voy a hacer nada. Antes de comenzar voy a aplicar unos polvos compactos en todo el párpado, tanto en uno como en otro ojo. Yo me he contorneado el rostro con este bronceador de aquí y el mismo color lo voy a aplicar en la cuenca del ojo donde queramos que se nos vea más grande y en el otro ojo voy a utilizar una sombra más oscura ya que no va a ser la misma y no va a parecer que sea un contraste de sombras natural. Muy poquita cantidad porque solo queremos marcarnos un poquito la cuenca y difuminando todo muy bien. Vamos a seguir con las sombras y para que se te haga el ojo más grande vamos a utilizar sombras más claritas con destellitos para ampliar la mirada y debemos evitar las sombras oscuras o muy llamativas. Pasamos a iluminarnos el arco de la ceja y es muy importante iluminarlo porque hará que resalte mucho más la mirada y lo voy a hacer con una sombra beige mate. Si queréis podéis aplicar una sombra clarita con purpurina en el punto más alto del arco de la ceja pero a mí no me gusta el efecto que da así que yo voy a aplicar una sombra beige mate. Pasamos a delinearnos los ojos y debemos evitar los colores oscuros rasgarnos el ojo desde el lagrimal hacia afuera del párpado porque eso hará que nuestro ojo se vea más pequeño y hará un efecto que no queremos conseguir así que en este voy a delinearme muy sutilmente con una sombra marrón a ras de las pestañas para ampliar un poquito la mirada y que se nos vean más pestañas pero sin pasarnos tampoco me voy a hacer rabito del ojo porque alargarnos el ojo también hará que se nos vea más pequeño y para que se nos vea más grande el ojo voy a delinearme desde la mitad del párpado hacia afuera sin llegar al lagrimal el delineado también tiene que ser bastante finito porque muy grueso también hará que el párpado sea más pequeño también no debemos olvidarnos de la línea de agua de abajo y para que se nos vea más grande tenemos que delinearnos los ojos con un color nude o blanco y lo que debemos evitar es el color negro porque ya os he dicho que te hará el ojo mucho más pequeño el siguiente paso es iluminarnos el lagrimal para llamar más la atención que se vea un poquito más grande que tenga más luz en la mirada y lo voy a hacer con una sombra bastante clarita con destellitos porque ya que no me lo he puesto en el arco de la ceja creo que queda bastante bien así que yo lo que hago es ponérmelo en el lagrimal y también un poquito al principio del párpado inferior porque también da bastante luz y me gusta mucho y lo que no debemos hacer es ponernos también una sombra bastante oscura en el párpado inferior y ahora sí, el último paso es la máscara de pestañas yo lo que aconsejo para que se vea una mirada más llamativa a los ojos más grandes es aplicar máscara de pestañas tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo y cuando se ve un poquito más pequeño es cuando solo ponemos máscara de pestañas en las pestañas de arriba así que ahora vais a ver la diferencia y así quedaría el resultado como veis se nota bastante la diferencia de un ojo a otro espero que estos consejos os hayan sido de ayuda no olvidéis de regalarme un like si os ha gustado no olvidéis de suscribiros a mi canal si tenéis alguna petición ya sabéis que me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!